Hola a todos, aquí, con el Diego Capturando Pokémon Pokémones Pokémones aquí En el parque ¿Qué se sabe Diego? Quiero que se vea Harto frío aquí en la capital de la República de Ecuador Es para mi página de YouTube ¡Youtuber! ¡Youtuber! Somos aquí, muy famosos Óptimos huevadas, pero igual Estamos llegando a la casa ¿Si la ven? ¡Aquí estamos! La casa está por allá Están jugando carnaval Por ahí están jugando carnaval Y... Nada, aquí saludándole Si están jugando carnaval Están jugando carnaval Me gustan muy bueno Ah porque cae les gustan No me gustan los mierdíes Corren y nos mojan Pero ya estamos jugando carnaval, ¿si ve? Es que con mi hermano que ya va a cumplir 10 años ¡Tres años! ¡Que te pase! Trece años de Picolandia ¿De acuerdo? Aquí llegando a la casa Seguimos llegando Salvo Caminando Nadie lo probó bien Ya pues caer Bueno, esto es todo por hoy Suscríbete Dale like, suscríbete Y no olvides seguirme en la página de Instagram En Snapchat